Mire, realmente una pregunta igual surgió en Medellín, en efecto, soy un empresario y por vocación estoy en el campo de la seguridad ciudadana desde el gobierno del presidente Zelaya y ahora nuevamente después de dos años de haber salido, regresé al mismo tema. Fui responsable de trabajar con la comunidad a través de las mesas de seguridad ciudadana o Comité de Seguridad Ciudadana con algunos éxitos y eso ha hecho mella para que el gobierno actual me haya llamado de nuevo a asumir estas instancias. En cuanto a lo que he podido vivir en esta semana de pasantía, ha sido una experiencia muy productiva en todos los campos. Creo que Colombia ha tomado el giro correcto. La municipalización de la seguridad en el contexto de empoderar a los alcaldes de la seguridad de su entorno me parece muy interesante y es una iniciativa que nosotros estamos retomando o más bien tomando en este momento. Lo que hemos visto en Barranquilla, lo que hemos visto en Medellín, lo que hemos visto en la exposición del día de hoy por el señor Rubén Darío Ramírez, que es un experto, un versado, no solo eso, y el hecho de que conozca una realidad de nuestros países, que ha estado especialmente en Honduras algún tiempo, realmente resulta compartir experiencias y aprender, porque a eso hemos venido, aprender mejores prácticas en cuanto al tema de la prevención y de repente habrá que tomar medidas que nos lleven, como le digo, a mejores estadios para que nuestros países, sobre todo nuestros jóvenes que están muriendo cada día, a nuestra juventud, igual que Colombia somos un país de jóvenes, entonces los viejos nos tenemos una responsabilidad con nuestros países. Así es de que solo uniéndonos, siendo solidarios, aprendiendo lo de los mayores que van en mayor avanzada en este campo, podemos salir adelante con estas iniciativas. Gracias.